La primera tregua entre Israel y Hamas entró en vigor este viernes a las 7 hora local, 5 GMT, tras más de mes y medio de guerra, como parte de un acuerdo para la liberación de 50 rehenes a cambio de 150 presos palestinos. El alto al fuego, que durará cuatro días y se podrá extender hasta 10 si Hamas se entrega a más secuestrados, servirá también para la entrada de ayuda humanitaria al enclave. Tras una noche en la que Israel ha continuado sus incesantes ataques contra la franja de Gaza y en la que Hamas lanzó misiles contra dos de los kibbutz evacuados, se cumplió la hora en la que las dos partes han acordado detener temporalmente sus ataques. Hoy se espera que los primeros tres rehenes israelíes de los 240 en manos del grupo islamista palestino, todos ellos mujeres y niños, sean liberados a las 16 hora local, según anunció Qatar, uno de los mediadores de la tregua. Por su parte, las brigadas de Al-Qazam, brazo armado de Hamas, celebraron esa tregua humanitaria que permitirá el intercambio de prisioneros y subrayaron que por cada prisionero sionista se liberarán tres prisioneros palestinos, entre ellos mujeres y niños. El cese al fuego es un respiro para el devastado enclave sumido en la peor catástrofe humanitaria de su historia, donde ya suman más de 14.500 muertos y más de 6.800 están desaparecidos bajo los escombros o sus cadáveres tirados en las calles y carreteras, por lo que la cifra de víctimas mortales podría ser mayor, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.